Píntame un toro Picasso sigues toreando el arte con tu capa de fuego, tus banderías de flores, tus pinceles palagueños Olé, Picasso, Picasso, olé un paso doble, un doble paso y el beso de una mujer Olé, Picasso, Picasso, cubista una paloma en el aire que se despista Malagueño saleroso boquerón de oro y plata gran barquero ingenioso de los espetos en la Música Picatorero, pica Picasso de ti al lujo hay solo un paso hay matador banderillero reo geniador del mundo entero Música Olé, Picasso, Picasso, olé un paso doble, un doble paso y el beso de una mujer Olé, Picasso, Picasso, cubista una paloma en el aire que se despista Olé, Picasso Lee, Picasso, 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 Picasso Oh Learn,get, corazón depende de de la fuerza maravillosa